Fallo del Supremo Tribunal podría dar la libertad a Lula Corte Suprema se pronunció contra la conducción del caso Lava Jato, lo que podría favorecer al expresidente UM. La Corte Suprema emitió un fallo contra las prácticas de la operación, Lava Jato, y, por Mayoría, declaró inconstitucional la conducción coercitiva, el instrumento legal para que los investigados sean obligados a testimoniar por la fuerza, como hizo en marzo de 2016 el juez Sergio Moro con el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, reseñó la página. El Supremo Tribunal ratificó que llevar a alguien a declarar por la fuerza sin ser imputado ni procesado debe hacerse apenas como último recurso. Ahora, la Corte Suprema aguarda el pronunciamiento de la fiscal general, Raquel Doge, antes de someter a votación un pedido de libertad para Lula, preso y condenado a 12 años de cárcel en la sede de la Policía Federal en Curitiba. Moro condenó a Lula por corrupción y recibir como soborno un apartamento en Guarujá, lo que el exmandatario niega y acusa al magistrado de persecución para impedirle participar en las elecciones de octubre, donde es favorito. Tirotean y mutilan a una mujer en Miranda, 19 de junio, 2018 6 menos 10 de la madrugada 484 visitas esperan vaguada dentro de 36 horas. 19 de junio, 2018 6 y 15 de la mañana 432 visitas jalan orejas a escuelas por calendario Chucuto. 19 de junio, 2018 6 menos 15 de la madrugada 395 visitas.